Bueno, no son tropas, son oficiales que vienen periódicamente, porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos y van oficiales mexicanos a Estados Unidos actualizarse y vienen oficiales estadounidenses. Entonces, tenemos que tener esta relación, pero no es ninguna intromisión o afectación a nuestra soberanía, ya no es el tiempo de antes de que entraban sin pedir permiso.